A ver, a ver, ¿cuál, cuál? ¿Teníamos una paella para entrar a la cocina? Ya pues chiquillos, denle nomás. Ya por rebe. Nos vamos a la cocina. Con cosas ricas para su mesa. Vamos con la camiche. A ver qué nos trae de sorpresa. ¡Ah! ¡Eso! ¡Oye, qué bastante! Mira todo, una gente calentosa. La virgen. La virgen se preparó. No, aquí yo tengo una, no es para este horario. No se la puedo decir. Se la saca mi amiga. Se la digo en la pausa. Se la saca, se la saca de los pillos. Se la sigo en la pausa. ¿Quién es lo que vamos a comer, perdón, preparar el día de hoy? Acá estoy, tengo uno adelantado. Solamente vean esta maravilla que tengo acá, que voy a meter al horno a gratinar. Un plato emblema de nuestro país. Premiado mundialmente. Qué cosa más rica. Pastel de choclo. Y me gustó tu peinado, Cami. Déjame decirte. Y ando con, ya está el inicio. Echera, aritos de empanada, aritos de anticucho. Se fijaron en los aritos de la camisa. Ya estoy, pero ya en control. En control, 18. Aritos de empanada. Ya, para esto necesitamos los siguientes ingredientes, Michelle Adam. Necesitamos dos kilos de pastelera de choclo congelada. Necesitamos un kilo de posta rosada. 500 gramos de cebolla en cuadritos. Una cucharada de ají color. Media cucharada de pimienta. Media cucharada de comino. Una cucharada de orégano. Una taza de vino blanco. Una cucharada colmada de harina. Ah, 6 huevos duros. 100 gramos de aceitunas. 100 gramos de pasas. 4 trutos de pollos deshuesados. Albahaca. Un litro de leche entera. Ya. Eso sería. Aquí la primera pregunta que nos asalta es... Si el choclo es de verano, ¿con qué choclo vamos a hacer nuestro pastel de choclo? Con lo que hemos aprendido. ¿Qué estás haciendo? No. Eso lo hicimos aquí. Pastelera de choclo que le hicimos el 3 del 6 del 24. ¡Miren! ¡Se mantiene! Congelada. Congelada. ¿Y esta ya trae la albahaca, po? Ya la hicimos, la hicimos nosotros, la procesamos acá. La hicimos para mostrar cómo se congelaba. Yo guardé esta visionaria, tenía dos. Y lo que hice fue agregarla a la ollita y empezar a revolver. No, acá necesito una revolvedora oficial. Y estamos listos. Yo, te ayudo. ¿Qué tal? Es que está tan bonito. ¿Quién ayuda? Si te cansas. Ah, yo. Es que, ah, no, aquí hay un delantal. Nunca lo sé. Tengo que descojar. Voy a prender esto. Ya. Y lo que la idea es, solamente con la pastelera, si no tenemos temporada de choclo, lo que podemos hacer es agarrar el choclo que estuvo en temporada y congelarlo. O, no se preocupe, la pastelera congelada que uno compra en el súper o el mismo choclo congelado, salva un montón. No teman. Porque ustedes lo pueden sazonar y pueden agregarle los saboritos que ustedes quieran. Albahaca, si quieren un poquito de azúcar. Lo importante acá es agregarle un líquido. Por ejemplo, agregarle agua o leche. A mí me gusta más agua que leche. ¿Para qué? ¿Eso es lo que estás haciendo acá? No, acá hice un caldito con el tuto que me sobró del deshuesado. Visionaria para otra receta de él. Entonces, la pastelera lo que hicimos es lo siguiente. Molemos el choclo congelado o el choclo que encontremos en temporada. No pasa nada. Lo procesamos y agregamos albahaca. Esto lo podemos congelar y guardar así. Yo lo agrego a la olla, va a estar bastante espeso y pesado. No va a estar como tan fácil de revolver como diría el repe. ¿Por qué? Mira, repe, le voy a agregar agua para que la gente vea en la casa. Estamos bien de tiempo, ¿cierto, queridos? Sí, estamos bien. ¿Le puedo echar, por ejemplo, caldo de pollo? Le voy a echar caldo de pollo, que yo hice caldito de pollo acá, con lo que deshuesé. ¿Y leche? Leche. Sé lo que pasa con la leche. Me encanta con leche, pero hay mucha gente que me dice, Cami, se me vinagra mucho la pastelera. La leche también ayuda en ese vinagre más rápido. Es verdad. Entonces le agrego agua. ¿Y para qué agrego agua? Esto va a volver a apretarse, pero al agregar agua, lo que va a pasar con el agua es que va a empezar a hervir, ¿cierto? Claro. Y al hervir, tukitukituki, la ebullición que va a generar el agua va a cocinar el maíz o el choclo. De una manera mucho más fácil. Y después esto va a ir evaporándose y va a quedar apretadita y una pastelera deliciosa. Pero ahí tengo más tiempo y una mejor manera de cocinarlo sin estar como con el dolor de brazo, así como con algo espeso, que es mucho más fácil que se te queme. Sí. Entonces por eso le agrego agua o líquido, para que la cocción sea más fácil de maniobrar y que no se te vaya a quemar. Voy a agregarle sal, si quiere agregarle azúcar. Excelente. Cebollita. Oye, Cami, mientras pruebas, repete, quiero hacer una pregunta. Yo le tengo respeto y temor a cocinar esto. ¿Por qué? Porque resulta que se puede avinagrar muy fácil, si lo que dijiste es tu esclave. Sí, po. Ya, pues muchas personas que hacen o la humita o el pastel de choclo, lo hacen, preparan esto antes y al otro día lo arman. Sí. Ya. ¿Cuáles son los errores que cometemos para no hacerlo? Muy buena pregunta. Para que no se te avinagre tu pastelera, lo que debemos hacer es lo siguiente. Cocinamos la pastelera y luego de eso lo vamos a verter, no lo vamos a dejar en la olla con esa altura, vamos a dejarlo en una fuente larga, en una bandeja de horno, en una bandeja de vidrio típicas y lo estiramos, porque a mayor superficie más rápido se va a enfriar, ¿cierto? Entonces yo necesito enfriarlo. ¿Lo enfrío y lo meto al refrigerador? Al refri. Tú lo dejas típico que, mi mamá no le ha pasado, que dejas los pasteles de choclo en la noche y en la mañana una vez llegó estaban todos vinagre. Claro. Estaban calientes. Entonces hay que enfriarlos rápidamente. Ya. Muy bien, sigamos entonces para que a usted no le pase. No quisiera esta pastelera. ¿Está buena? No, encha la muerte. Está como un acompañamiento. Oye, tengo un problema ya. Se me quemó la olla. Se me quemó la olla porque me fui para allá. ¿Alguien me puede traer una ollita? ¿No es normal? No, no olla. Sí, porque no vamos a ser honesta. Pero si quiere que la lave. ¿La lavo? Está caliente. Se quemó la olla. ¿Y qué tenía la olla? ¿Y qué tenía? No, la tenía como para calentar y agregar la carne, pero me puse a hablar de la pastelera. Y la vida misma no te vaya a quemar. Mi gusto no era de teflón. Porque si no, a lo mejor no nos hubiésemos dado ni cuenta. No. Así que o negra. Encontrarán la olla a los chiquillos, ¿no? Sí. Ya, miren, mientras llega la olla, yo ya tengo varias cosas adelantadas, chiquillos. Tengo acá la cebolla. Harta cebolla. Harta cebolla. Porque esto podría haber sido hasta acá de cebolla. Hoy una olla mini. Ya. Pero si es que es lo que hay. No importa, no importa. La grisi, la grisi. Ya, filo, no importa. Ya, la cebolla la ponemos a reducir a fuego bajito con sal 40 minutos, una hora. Lo que más les dé, mientras más de este color clarito, como transparente, más suavecita va a estar y menos va a repetir. ¿Ya? Entonces lo que vamos a... Eso también sirve para la empanada, ese dato. Para la empanada. Para todo lo que es... La casa te queda una semana para esa cebolla. De hecho, este pino la gracia es que ustedes lo pueden hacer tanto para pastel de choclo, pastel de papa. Lo pueden hacer hoy día, lo pueden congelar, igual que esta pastelera, y el 17 de septiembre lo sacan y hacen empanadas con esta receta. Ah, porque la cebolla te apuesto que va a subir. La cebolla va a subir, todo va a subir, la carne, todo. ¿Toda la razón? Todo, todo. O sea, vamos ahí, preparémonos. Entonces, yo ya tengo varias cosas adelantadas, pero lo que hacemos primero es... Vamos a calentar la carne, que puede ser posta negra, posta blanca, asiento. La carne que encuentren a mejor precio. Tengo casi toda ya sellada. Y vamos a agregarla al fueguito. Tan rico el olor que sale cuando la carne se sella. Y ustedes estaban ahí, yo estaba cocinando, decía, pobre chiquillo, estoy sacando pica. Con el olorcito que salía. ¡Rico! Entonces, la carne se va a sellar. Yo ya tengo harta sellada, acá. ¿La ven aquí? Tengo aquí harta, que ya está lista, doradita. Ahí Répe ya la inspeccionó. Sí, estuvo inspeccionada. De buena calidad y blandita. Oye, Cami, tengo una duda. ¿Cuando la carne se sella, se le echa sal? Cuando la carne se sella, se le echa sal, yo no lo veo necesario en esta preparación. Yo, por ejemplo, tuviera que sellar una carne a la parrilla, sí le echo sal antes de sellarla. Pero en este caso no, porque acá tengo la cebolla, que tiene un montón de sal, que yo previamente la dejé sudando mucho rato para que esté blandita. Y gracias a la sal, tiene eso. Pero, ah, tú dices la cebolla, no la carne. No, la carne. Es que la carne, yo, una experiencia personal, Cami, usted me dice si a lo mejor es otro el error. Yo cuando he intentado sellar carne y salarla al mismo tiempo, me empiezo a botar en el líquido y se me empieza a hervir más que a sellar. Ya, acá dice lo mismo. El error no está en la sal, sino que está en la temperatura de tu sartén. Tienes que tenerlo a tope, bien separadito uno de otro. Porque si no va a empezar a hervir y evidentemente que la sal va a ayudar a que también bote más líquido. Claro. Tiene que ser como algo que esté solito. Y acá tengo la carne que ya agregué. Voy a agregar el resto de la carne, que está acá. Miren que está doradita, exquisito, el olor sí, ¿no? ¿Qué usas? ¿Posta rosada? Posta rosada usé. Posta rosada, siento, posta negra. Póstate bien. Póstate bien. Entonces tenemos la carne y lo que vamos a agregar es la cebolla, que yo la tengo previamente lista, pero perfectamente podría ser la cebolla crudita, ¿ya? Para que levante todo el sabor de la carne y se cocine muy, muy bien. ¡Qué rico! ¿Cuánto fue la última vez que comiste? ¿Vas a hacer el chorro? No, para el verano y seguro en un restaurante. Para el verano, sí. Es que es mucho trabajo, uno piensa que es mucho trabajo, pero aquí se ve tan fácil, Cami. Podemos hacerlo en la casa perfectamente. Perfectamente. ¿Y la Michelle? Además de botar la cebolla. Además de botar la cebolla, comí hace unos meses porque mi mamá hace y guarda durante el año. Ah, no te creo. Mira qué bueno. Tu mamá tiene un buen congelador. Sí, tiene un congelador y prepara para todo el año. Entonces después vamos y... Es que es cuando el pastel de choclo. Mi mamá hace pastel de choclo. En el invierno. Con la pastita, hace pastel de choclo y en verdad que es súper rico. Y la pone en ronquita de grea, así. Entonces te llega a la mesa, así, grande, rico. Este, que te quema la lengua. Oigan, ahora que ya agregué la cebolla, miren la cebolla como está con ese saborcito que levantó de la carne, qué sé llamar. Vamos a sazonar. ¿Cuáles son los aliños típicos de un pastel de choclo? Aji color. Comino. Cosa más buena. Aji color. Ahí sale el sabor del quiebre a comida chilena. Comino. Comino, cosa más buena. O encuentro que el comino es lo que más de olorcito a comida chilena tiene. Sí, pimienta. Y la sal todavía no se la voy a agregar. ¿Por qué? No todavía. ¿Por qué? Porque esto, recordemos que la cebolla tiene un montón de sal, porque la dejé sudando para que bote. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que cuando agregamos el sofrito, o sea, el aliño delicioso, vamos a poner el fuego al máximo y vamos a agregar un truco, o sea, una delicia para el pastel de choclo, que es un saborcito que le va a dar todo el toque, que es vino blanco. ¡Eso me gustó! ¿Ahora hasta cuánto? Un poquito ahí, un poquito cariñoso. Esta ollita es chiquitita, así que se ve mucho, pero no es tanto. Es que la ollita es chiquitita, por eso se decía. El corazón es muy grande y el pino también. Entonces vamos a agregar el vino y el vino automáticamente va a empezar a hervir, a evaporarse un poquito el alcohol y luego de eso vamos a agregar agua o caldo y lo vamos a dejar ahí tranquilito. Ah, ¿eso quiere decir, de repente hay gente que hace el pino el día anterior? Sí. Sí, qué bueno. ¿Y por qué será? La comida reposada es, por lejos, más sabrosa. Está comprobado científicamente. Porque los sabores como que se terminan como de acompañar, de impregnar. No han probado, por ejemplo, el charquicando un día para otro, la carbón. Es todo más rico. Yo estoy de acuerdo con eso. El poroto. Entonces, de un día para otro, el pino lo que pasa es que además de quedar más sabroso, se sostiene mejor, quiere más cuerpo. Ah, mira. El jugo se aprieta. Y además que cuando uno hace empanadas, más que más del choclo, el pino debe estar frío. Claro. Para que no rompa la masa de la empanada y no destruya la empanada. Tiene que estar firme, frío, heladito. Por eso. Ya, mira. Ya sacó el hervor. Ya sacó el hervor. Vamos a cubrir con agua o caldo y lo vamos a dejar acá tranquila. Obviamente que yo sé que estamos acá en televisión. Así que yo lo que vamos a hacer ahora es que vamos a esperar un hervor. Vamos a espesar el pino con una técnica secreta para que no les quede como tan chorreado y como que les quede más salsita el caldo. Y vamos a armar nuestro pastel de choclo. ¿La pastelera está lista o no? La pastelera está lista. Acá, mira, sacó un hervor y lo que vamos a hacer ahora es... ¿Qué necesita acá? La olla se la llevaron, ¿o no? No, la olla está atrás. Perdón, voy a buscar la olla. ¿Quiere que se la lave? O sea, juguemos la nomás, sí. Ah. ¿Pero cómo? ¿Voy pisar allá abajo, Michelle? Es que no tenemos... No, si hay agua. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen los productores. Es que esta olla es muy chica, chiquillo en la otra, perdón. ¿Pero esta no sirve? Sí, no sirve esta. Básicamente lo queríamos en la casa, así que qué tanto. Esta es nuestra casa, ya. Ahí sí cambia. Justo en la reunión hoy día se fumaste. Además es pura agua. Ya aquí, pasémosla acá. Le digo, al tiro que se tapó de la... Pasémosla acá, ponla aquí. Ponla acá, 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 acá. ¿A dónde? Acá, acá. Ay, ya. Ya, aquí. Ya, para cambiar la olla. Mientras cambian la olla vamos a hacer un corte comercial. Ah, y vamos a lavarlo. Ahí vamos a lavarlo. A armar nuestro pastel de choclo. Ahora, recordar viejos tiempos, recordar instancias familiares y comer un plato que es realmente divino. ¡Vamos! Repe, Cami, ¿cómo vamos con el pastel de choclo? Muy bien. Venga, se va acá. Ya probaron la pastelera, la prie, el repe, la Michelle, le encantó. Maravillosa. Maravillosa. Está increíble. Tenemos acá el pino hirviendo un buen, buen rato. La idea es que hierva unos 30, 40 minutos. Sazonen con ají color, comino, pimienta, si quieren un poquito de orégano. Le agregamos el vino blanco, le agregamos el agua, hierve a foguito bajo, tapado un buen rato para que la carne quede blandita y todo se una. Y ahora voy a agregarle lo que yo hago cuando lo hago empanadas, pero quiero compartirlo con ustedes, porque les puede servir. Muchas veces el pino queda muy aguado, nos queda como todo como una cucharada. La idea es que el juguito esté como espeso, como con cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo le agrego cuerpo al juguito? Lo queremos dar consistencia. Consistencia, agarro un poquito de harina, ya, un poquito acá, esto es harto, es como más de un kilo de carne. ¿Esto es caldito o es agua? Agarra un poquito de caldito, puede ser caldito o puede ser agua. Ya lo que tengan y vamos a mezclar, no se preocupen que si quedan grumos se van a disolver en la misma mezcla. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar esto, esto es como el tuco de la abuela. No puede ser más de abuelita esto. Yo lo hago eso con maicena. Con maicena también puede ser. Y mira, vaya a ver, al toque vaya a ver que va a empezar como a... A espesar. A espesar. Al toque. Entonces, agarra un poquito un hervor, se cocina bien la harina. Si hiciéramos pastel de choclo, como en este momento, lo podemos hacer de inmediato. Si hacemos empanadas, esto lo enfriamos en una placa bien estiradita y lo podemos congelar o refrigerar hasta el otro día para hacer unas buenas empanadas de pino. Deberíamos hacer empanadas de pino. Esto es olor a verano. Olor a verano. Olor a verano. Olor a verano, olor a la casa, olor a la chilena, todas las cosas. Cuando hay que irnos a la albaca. Oigan, tengo todo esto para armar el pastel, así que cuando quieras lo armamos para que no se le vaya nada de nada. Es un momento glorioso. Muy importante. Lo vamos a armar, pero antes vamos a hacer una pausa y al regreso les mostramos cómo está este pastel de choclo. Oye, ya chiquillos, la Cami está armando el pastel de choclo. Pusimos la carne, acá está listo para probar, tengo unos listos. La carne, pollito que deshuesé y salteó un poquito la parte del tuto. La aceituna. Porque aquí están todas las... Aceituna por la porción. Toda la porción lista. Y la aceituna y también una pasita si es que quieren, que les gusta la pasita. Claro, la vas a opcional, porque hay algunos que les gustan los pasos. Por favor, Pri, acá está listo uno. ¿Tú también querés probar? Sí. A mí me gusta con pasos. Me gustaría como comer algo, no sé. Una cosita poca. Por favor, saca una cucharadita como para... Está caliente. Y voy a sacar con carnecita. Acá, así, para abajo. Eso, muy bien. Esto, de al fondo, al fondo. Hasta el fondo, mira. Muestra ahí. Yo te voy a ayudar. A ver. Mira, mira. Mira cómo se ve esto por dentro. Soplen. No quiero echarme a nadie. No quiero echarme a nadie. Uy, usted. Ellos son... Están calientes. Están ansiosos. Está hirviendo. Sí, está caliente, pero no importa. Eso le pasa por ansioso, porque el pastel de choclo hay que comérselo de a poquitito. Sí, pero mientras me termino de recuperar la sensibilidad en la lengua y el paladar, ¿qué les parece si reciben en 30 segundos un excelente concepto? A ver. A ver.